Vamos a hacer este guiso tipo onda carrero o puchero, como quieran. El carrero es el que tiene vegetalcitos, unos pedacitos de carne y después le ponen arroz o unos fideos. Vamos a usar todo esto con muchos vegetales para hacer una onda puchero o guiso carrero. Bueno, primera cosa, voy a utilizar carne. Ustedes pueden utilizar pollo desde ya o lo que quieran. Yo el corte de carne que utilizo es para guiso, le pido al carnicero. Bueno, estos que tengo acá es palomita. ¿Ven? Palomita. ¿Quién le dio de comer? Le hace más de esto. ¡Ay, a Cris! El chino le da de comer el tomillo. Bueno, el mago es muy creativo. Digo, hacemos palomita, te trae la palomita. La verdad que me voy a ir por el mago. ¿Puedo hacer lechón? Estoy yo. Y si hacer lechón, no meto en la parrilla. Y si no viene el que habla de fútbol. ¡No! Bueno, miren, palomita es un corte. ¿Vieron las cápulas? Las cápulas, la paleta de la vaca. Bueno, las cápulas es como la tiene la forma de una paleta con una quilla en el centro. Como con un huesito que la corta, así. De un lado está la palomita, del otro lado el chingolito. Eso es lo que te digo en la vaca. ¿De dónde sale el chingolito o la palomita? De la paleta. Son cortes de los que llamamos para guisar también, porque tienen bastante colágeno. Entonces son cortes que cuando los cocinás mucho tiempo se vuelven tiernos, pero muy sabrosos y aportan gelatina a las cocciones. Bien. ¿Ok? Entonces pediste algún corte de los que son más firmes, más duros. Los que le decimos de tercera categoría. Decirle al carnicero, dame un corte para hacer guiso y él va a saber. ¿Ok? Ok. Perfecto. Podés espinazo desde ya. Mmm. Ningún problema. Qué ricos que son, por ejemplo, los que les gusta la carne, ¿no? ¿Vieron los que alguna vez tienen un cordero? El cogote de cordero, que es algo que mucha gente no utiliza. Es rico. Guisado es el más rico. Es el más rico que existe. Lo cortan en rodajas, lo hacen con tomate, vegetales, en una cacerola y queda, pero impresionante. A veces, y estás diciendo, es cordero. ¿Qué sé yo? Te haces el canchero. Si tenés un amigo que vende corderos, tiene granja de venta de eso, le decís, guardame los corderitos. Es la gente normalmente que los asa no los utiliza. Entonces, ahí. Bueno, limpiamos. Aunque yo vaya a guisar la carne, sí o sí, para que tu guiso no quede muy mala y que qué. Limpiarla toda. Sacarle toda la grasa que tiene. ¿Ok? Una vez que las desgrasan, entonces esto, para mí es fundamental para que salga bien un guiso, quede de aspecto mejor. Agua, fría, ¿sí? Llevo a ebullición. ¿Por qué hago esto? Vos imaginate si empiezo a hacer mi guiso y en este momento le agrego de todo. ¿Qué quiere decir agregarle de todo? Todo. Le pongo verduritas cortadas y demás. El problema es que la carne cuando hierve, largo una espuma marrón, grasa, que si yo tengo los vegetales arriba y lo quiero limpiar, saco los vegetales con la grasa. Entonces, primero pongo la carne. Llevo a ebullición y la dejo cocinándose 10, 15 minutos. A los 10, 15 minutos aparece toda la espuma. Yo ya estuve sacando. ¿Ven esta espuma marrón? Sí. Acá. ¿Se ve? Sí. Ahí la van a ir sacando. Van a dedicarse durante 20 minutos a limpiar toda la superficie. Abundante agua. La carne tarda aproximadamente 3 horas en ablandarse, quedar perfecta. Los vegetales, si los coloco en este momento, ¿qué ocurre? Se van a deshacer. Se deshacen todos, queda todo puré. Pero a mí sí igual me gusta que ese caldo empiece a tener sabor de vegetales y demás. Entonces, algunas cositas importantes. Pueden poner orégano tomillo, una hojita de laurel, algún diente de ajo. Lo pueden poner con piel o sin piel, lo aplastamos. Si lo aplastás, acordate que es para que dé sabor desde ya. Y también el tema de aplastarlo, de hacer esto que le dicen ecrasé, hace que lo puedas pelar rápidamente. Es como que te agrandás con una camisa ajustada y la rompes. Claro, ya me paso. ¿Sí? Muy bien. Los músculos. Toro. Los músculos. El toro black, le decían en ella. Como el increíble jalk. Por los cuernos. El increíble black. Por los pectorales marcados. Bueno, ahí está. Bueno, perfecto. Entonces, ajo, tomillo, ajo laurel. Vamos a ir poniéndole uno. ¿Vieron que venden unas bolsitas el verdulero con todos vegetales menuditos, cortados chicos? Acá, mientras tanto, le voy a poner. Acordate que este guiso, a diferencia de un cuchero, lo que tiene es que después llega una pasta adentro o arroz, por ejemplo. Arroz, pasta. Le pongo un poquito de morrón picado. Morrón de diferentes colores. Le podemos poner cebollita, puerro, todo picadito. Acá es para que empiece a tomar sabor. Cebolla de verdeo, la parte blanca. ¿Te gusta la zanahoria? Zanahorita. Si tenés un poquito de calabaza cortada chiquita. Unos granitos de maíz. Todo esto para que se empiece a cocinar la carne durante dos horas con vegetales. El guiso carrero, el guiso carrero siempre tiene un poco de tomate. Siempre. Raso un tomate y se lo agrego. Ahora, para que no quede tan líquido hay un secreto. ¿Qué es este? Bueno. Después va a tener estos vegetales que yo les voy a decir en qué momento agregarlo. Lo que vos quieras. Cebollas, choclos, puerros, cebollas de verdeo, zanahoria, batata, papa. ¿Sí? Pero igual tiene un secreto. Agarro un, ¿qué? Rayador. Agarro una batata y la rayo. ¿Batata es? Esto es una batata rayada. Esto saben para qué es. Para espesarlo naturalmente. Ah. Un dato. ¿Sí? Entonces le pongo batata, rayo y papa. Ahí está. Claro, no tiene harina ni nada, pero la fécula de la papa va a espesarla. Buenísimo. Entonces, esto es como un tip. ¿Vieron que yo le puse todos los vegetales picaditos? Sí. Bueno, es lo mismo. Nada más que también le pongo papa y batata. Después va a tener batatas y papas enteras para comer. ¿Sí? Miren. Esto ni te vas a dar cuenta que está ahí después. ¿Sí? Después de dos horas casi que se deshace y espesa un poquito. No va a quedar espeso totalmente. Si proceso todo, hago un gotaje cremoso. Pero la idea es un buen caldo, súper sabroso y después ir comiendo un pedacito de carne, una papa en su punto que toma todo el sabor del propio caldo, una batata, calabaza. Ahora vamos a hacer la pasta también en un segundo. Muy bien. Bueno, bien. A ver, dos horas de cocción. La carne empieza a ablandarse. Los vegetales que habíamos colocado durante la cocción empiezan a, los vegetales cortados chiquitos, la papa rallada, la batata, empiezan a estar recocidos. Tenía un poquito, esto piensen que entró un poquito antes de las 10 de la mañana. Sí. ¿Sí? En este momento son 11 y 52. Casi dos horitas. Dos horitas. En este momento que la carne empieza a estar, el tema es que la carne hay que ablandarla, tiene que quedar blanda y darle todo el sabor al caldo. Mirá ya el color que tiene el caldo, ¿sí? Con los vegetales y demás. Vamos a hacer así. En este momento, a las dos horas, vamos a empezar a agregarle los diferentes productos. Voy a agregar. Puedo ponerlos todos juntos y no se van a desarmar, pero si querés tener todo más al dente, pongo puerros como son grandes, los pongo en este momento. Unos puerros. Cebolla de verde. Si no te gustan algunos de estos, no le pones y chao. Y acá va la batata, pedazos de batata, para que haya en nuestro guisito. Ahí está. ¡Opa! Unos pedacitos de papa. ¿Sí? Sí. Ahí. Papa. Y vamos a dejar que se cocinen unos 10 minutos. ¿Sí? A los 10 minutos le voy a agregar algún que otro producto. ¿Ok? 10 minutos de cocción. Entonces puse batata, papa, puerro, cebolla de verde. Vos los dejás 10 minutos, ¿sí? Y ahí le agregás el resto. Yo le pongo cebolla, choclo. Si no tenés, no tenés los vegetales que tengas. La zanahoria queda buenísima. ¿Sí? En cuarto. Un poquito de calabaza. La calabaza va a tardar menos desde ya que la papa y la batata, pero si se desarma un poquito no hay problema. Y si te gustan los morrones y demás, unos pedacitos de morrón. Bien. ¿Ok? Sí, sí. Entonces ahora vamos a hacer que se cocine. ¿Cuánto tiempo se van a cocinar? ¿Cuánto? 40 minutos más. Ah, mira. Sí, no son 20. Generalmente cocino una papa en 10, 20 minutos. Hoy, entonces, depende del tamaño y demás, va a estar 40 minutos esto en este líquido. Porque los coloco todos los vegetales, baja la temperatura, no hierve más. Tiene que volver a hervir, etcétera, etcétera. Así que dejemos que se vaya cocinando. Después va a venir a agregarle la pasta. Te voy a mostrar qué pasta le agregamos para que sea una linda cocción o que realmente quede un buen guiso. Podemos poner arroz y demás. Vamos a empezar un poquito de sal. Después al final se pone a punto en sal, pero un poquito de sal para favorecer el intercambio de sabores, el fenómeno de ósmosis. Están cocinando, ya casi están, me falta agregar la pasta, nada más. Vamos a hacer una cosa. Hagamos. Vieron que la pasta, uno puede agarrar e incorporarle pasta de la seca, la de paquete. Yo le voy a poner una pasta que me hace acordar que hacía mi abuela, que se llama... Pueden ser dedalitos, sino también se pueden llamar prepusitos o... ¡Ay, Dios! Oso. ¿Alguien? Y los osos, son dos formas distintas. Oso y dedalitos o prepusitos. Prefiero dedalitos. Vamos con dedalitos. Vamos a hacer así. Para la pasta, aunque sea, aunque ustedes la pueden hacer... ¡Ay, qué día hoy! Aunque ustedes pueden hacer es... No sabemos si está medido, por eso ya dudé. Tenemos huevos. Bueno, deje, deje, yo la pongo a punto. Huevos, un chorrito de aceite, un poquito de sal, harina. Con esto se hace la masa de la pasta. ¿Sí? La vamos a unir para hacer pasta, para hacer unos fideos chiquitos o pueden hacer cuadraditos. Pedraditos, yo voy a hacer los que son oso, la forma que es oso es hueso. ¿Sí? O los dedalitos. ¿Sí? ¿Querés comer? ¿Oso? No, no. Esto es para agregarle al guiso a último momento. Acordate que si no tenés ganas de amasar, pasta y demás, ¿qué haces? Directamente, ¿qué vas a hacer? Ponés la de paquete. ¿Y sí? ¿Vale? Ponés al guiso, que es lo que tradicionalmente se hace. ¿Sí? Pero bueno, uno por ahí dice, no, yo quiero hacer mi propia pasta, ¿sí? Todos se sorprenden en el guiso. La haces. Acordate que con un huevo, para un guiso, un huevo y 100 gramos de harina, te sale buena cantidad de pasta para que el guiso tenga pedacitos entremezclados por ahí. ¡Efectacular! ¿Ok? Sí. Bueno. Yo voy a unir la masa, así. Una. Es una masa, la acordate que siempre digo lo mismo, pero la masa tiene que quedar húmeda, pero que de alguna manera cuando la apretemos no se nos pegue demasiado a la mano. ¡Claro! Muy bien. ¿Ok? Está muy bien eso. Bueno, la vamos a estar uniendo para ahora presentarte todo este guiso que es impresionante. La vamos a unir. Ahí. Perfecto. Es una masa. Una masa. Ahí la amasamos un poquito. Ahí. Vamos. Chicos, esta es la masa recién hecha. Sí. Esta es la masa que vos tenés de pasta fresca para hacer los ideales. Yo les digo algo. Mi abuela hacía una masa, agarraba directamente pelotitas, ¿sí? De la masa, hacía pelotitas y se las tiraba al guiso. ¿Ah, sí? ¿Sí? Como municiones, pero más grandes. Sí. Directamente. ¿Sí? ¿Ves? Así. Se las tirás a cualquier guiso y queda riquísimo. Pedacitos de mago, de pasta fresca, enrolladitos así. ¿Sí? ¿Sí? Número dos. Cuando estaba con más ganas, ¿qué hacía? Estiraba la pasta. Sí. La estirás con la maquinita y demás. ¿Sí? Y hacía dos formas que yo me acuerdo. Porque realmente con la pasta uno puede hacer lo que quiera. Como siempre les cuento, las pastas dependen del pueblo, la región tienen nombres distintos. Sí. ¿Sí? Y a veces encontrás la misma pasta, pero de dos pueblos diferentes, se llaman de formas no iguales. Sí. Bueno, yo voy a hacer esto. Corto unas bandas de pasta. Ahí. Vamos a cortar unos triángulos. Así. Por ejemplo. Dale, vamos. ¿Qué puedo hacer? Directamente con... Este me acuerdo que se agarraba así. ¿Sí? Y miren. Ah, sí. Estos son los osos. Osos. Con un dedo, hueso. ¿Ven? Un triángulo. Ah. Lo agarro de la... Lo trato de unir ahí. Y después lo estiro. Ahí. Oso. Hueso. Huesito para Buki. Le lo agarro ahí y ahí está. ¡Bien! ¡Bien! ¿Se entiende? ¡Perfecto! Los dejás enteros. Lo que tiene esta masa, que si vos estás en un día, en un clima, en verano, o en tu casa, o prendés el horno muy bajito, que son las típicas masas que se pueden secar. Las guardás en un frasco, si están bien secos, y las podés utilizar como los fideos habituales, nada más que vos sabés que son caseritos, hechos con harina y huevos. Muy bien. ¿Eh? O dedalinos. O dedalinos. Los dedalinos son así. Agarro el triángulo, la mano, envuelvo el triángulo, ¿se ve? Y esta puntita, la uno con los otros. Es como una bolsita de dalinos. ¿Sí? Sale primero un gorro de obispo y después lo tiras. Es como un gorro de obispo en la casa de mi tío, de mi tía Estela, Bubi Levín, que vocían prepuchinos. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué familia rara, ¿no? Bueno, mi tía se casó, la hermana de mi papá, le mando un beso al gordo Rubén, que ya no es gordo. Hace mucho que hagas un montón, le mando un beso a Rubén, a la mujer, y a los hijos, y a Robertito, mis dos primos. Bien. ¿Eh? Que ellos en la casa lo hacían, me decían, estos son los prepuchinos, ¿qué es eso? No. ¿Eh? ¿En el libro de recetas aparece así? Claro. No, no. No, en las recetas de la OMA aparece así. Ah, de la OMA. Estos son entonces, si no los dedalinos, acordate. Triangulito, puntita del dedo, unís las dos puntas, la punta que queda, tac, y son como unas bolsitas. Lo bueno es que se mete el sabor ahí adentro, ¿no? También. Esos están buenísimos porque queda sabor ahí. Y si no, tenemos los osos. Sí. ¿Les gustan? Sí. Estos son los que pueden ir secando, ¿ven? Los secás, yo los hice hoy a la mañana, acá temprano, tipo a las 8 de la mañana. ¿Qué temprano? Después de 4 horas, escuchá. Están duritos. Están duritos. Una vez que están bien secos, los pueden guardar en una lata, en un frasco. Si les queda humedad, se llenan de hongos. También. Del freezer al agua caliente. Hacé la sopita para el nene, para qué sé yo, con vegetales, unos vegetalcitos, un puñado de estos y son espectaculares. Excelente. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tardan en cocinarse? Cuatro. Cuatro o cinco minutos. Ah, no. Mirálos acá. No toco. Vamos a hacer así. ¿Cómo se sirve esto? ¿Cómo? Ay, qué buena. Esta es la fuente de Soto. No sabemos ninguno de los dos, pero le dije, Soto, la vamos a usar si resiste el calor. Ah, no, vamos a probar el aire. Es enlosado todo, pero el tema es que era de la abuela de Soto. Es una reliquia. Él me dice, yo te lo voy a prestar igual. A último momento, bueno, vegetales, una tabla. Una tabla amarilla me encantaría. Miren esto. ¡Oh! Una tabla. Una tabla. ¡Muy menos! ¡Elesionante! Yo hago puchero y yo sé puchero. ¡Oh! Es una puchera, que grosa. Vamos. Ahí. Vieron que está mezclada la pasta, ¿no? Yo hago puchero y yo sé puchero. Acá ves los huesitos, los dedalitos. ¿Sí? Dale. Este. Este es el al... Uh, mirá este. Fijate. El lunes... Che, el lunes es feriado, ¿eh? Sí. Pero para nosotros... Sí, es feriado, pero venimos a divertirnos. Tenemos muchas sorpresas. ¿Cómo? Nos dijiste que no. ¿Quién no vio? ¿Quién? Ya faltaron bastante. Yo les digo, si ustedes no tuvieron la suerte... Y nadie se va de viaje. La suerte... ¿De qué? Si ustedes no tuvieron la suerte de conocerlo a San Martín, les recomiendo que vengan el lunes porque va a estar San Martín echando la condición. ¡Wow! ¡Sí, sí, sí, sí! Sí, 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 sí. Acompáñennos. Tinelli, su producción es algo que... Un poroto al lado de lo que hay el lunes acá. Muy bien. ¿Ven? Esta es la carne que les digo. Chicos, mirá. ¿Eh? Esta es la intención. Esta es... Ah, oye. Esta es la carne. ¿Saben en quién? La palomita le encanta a Flor la Pampeana que hoy cumple años. ¡Sí! ¡Felicidades! Toda la palomita Flor para vos. ¡Felicidades, eh! ¡Felicidades! ¡Felicidades! La productora Flor de la Pampa. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Parece de 20. ¿Cuánto cumple? 41. ¡Mentira! ¡Mentira! Ni 30, tinelli. Ni 30. 31. Realmente, yo les tengo que decir que esto está súper sabroso. Acá se puede llevar las carnes por un lado y el caldo por otro. ¡Oh! Esperemos que aguante. ¡Qué deseguizo! ¿Eh? ¡Es maquillito! Para los chicos también. ¡Es maquillito! ¡Es maquillito! ¡Es maquillito! Me voy a comprar un kilo de pan y una de más juana y vuelvo. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Es maquillito! ¡Es maquillito! ¡Es maquillito! ¡Ven! ¡Ven la papa! ¡Mi amigna! ¡La cata! ¡Hoy lo hago! ¿Sí? La calabaza. A último momento, yo les digo, cebollita de verdeo, la parte verde que se caliente y nada más. Y esto es lo que a mí me encanta. Al que no, llévalo a la mesa y chau. Pónganle un poquito, aunque no les guste lo picante de ají molido. Muy bien. Lo viste mucho, el sabor que le da y demás. Ají molido. Y esto es nuestro guiso Carrero del Divertor. ¡Esto lo hizo Ariel Rodríguez Palacios! ¡Muy bien, chicos!